Mamá sabe bien, perdí una batalla Quiero regresar solo a besarla No está mal ser mi dueño otra vez Ni temer que dio sangre y calme Al contarle mis plegarias Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Mamá sabe bien, pequeña princesa Cuando regresé, todo quemaba No está mal sumergirme otra vez Ni temer que el río sangre y calme Se bucea en silencio Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa Tarda en llegar y al final, al final hay recompensa En la zona de promesas 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 En la zona de promesas